Por pedido ayer de nuestro amigo Carlos Chiara Díaz, que se vio imposibilitado de venir hoy por cuestiones funcionales, nos pareció que el tema es de la suficiente importancia como para no dejarlo sin ningún tipo de tratamiento. Yo les advierto que lo he preparado en la medida de lo posible y voy a tratar de sintetizarlo lo máximo posible dado el tiempo. Bueno, hablamos de investigación preparatoria y de plazo razonable, lo cual nos obliga a algún tipo de definiciones previas para saber de qué estamos hablando. Si hablamos de investigación preparatoria, por supuesto que en el terreno de un proceso penal, estamos hablando de una forma, un procedimiento dentro del proceso que es justamente eso, preparatorio. No es el juicio, no es un ámbito de decisiones en general definitivas, sino que es algo investigativo, profundamente investigativo. El carácter preparatorio tiene que ver con la precariedad de todo lo que se produce y además con la característica de que los actos no son actos de prueba, son actos, evidencias, diligencias procesales previas, investigaciones, pero que van a servir, van a tener un solo y único objetivo, que es saber preparar en cabeza del titular de la acción penal, si es el delito de acción pública, el Ministerio Público Fiscal que puede estar acompañado con el actor penal privado. Para saber este funcionario, esta parte actora, si tiene o no tiene un caso para promover un juicio. Esto es una definición previa porque este principio que es absolutamente coincidente con las garantías constitucionales, que nuestra garantía constitucional del debido proceso nos habla en realidad de una etapa de juicio única, no de instancias sucesivas o de juicios y posteriores juicios. Hay un principio de nevis in idem, de instancia única de enjuiciamiento y este es el centro del proceso penal. Lo que pasa es que la realidad nos ha ido distorsionando y esto es en toda América Latina, no es un patrimonio de la Argentina, no es un premio que no debamos compartir en sentido negativo. ¿Por qué es esto? Porque se ha hecho uso y abuso históricamente a través del sistema del cuco, el sistema inquisitorial, que es el ejemplo que nos sirve para decir lo que no debe ser, pero que lamentablemente en la cotidianeidad de la realidad de los procesos penales es lo que es. Muchísimas veces es lo que es. Y cuando había sumario administrativo en el sistema del código nuestro, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, escriturario, las actas que se escribían, y fíjense que hablo en tiempo pasado, que se escribían, tenían la trampa mortal de ser incorporadas a la etapa del plenario juicio. Y esto, así como así, podría ser la elección de un procedimiento, de una forma, de una metodología, pero no, porque las actas que se introducían con carácter probatorio, sobre todo de los testimonios tan importantes, eran confeccionadas con absoluta prescindencia de la defensa. Entonces, la falta de la contradicción y la valoración como prueba de juicio hacían un cóctel realmente terrible en aras de la derogación de las garantías. Esto que digo tiempo pasado, pretendió ser absolutamente cambiado en 1998 con un código, y un código nunca cambia. Lo que cambia es la cultura, si existe cultura del cambio, que es la cultura de la que hablaba, hablamos todos, de la que hablaba hoy nuestro amigo Jorge Alejandro Amaya, tan claramente, que es la cultura de la Constitución, de la que hablaba ayer Adolfo Alvarado Belloso, de la que hablaba Montero Aroca, y de la que hablamos, digo, en estos ámbitos del garantismo. Imprescindible determinar el respeto de las garantías. ¿Y cuándo no se respetan las garantías? Cuando se hace lo que se hace en los procedimientos preparatorios de investigaciones preliminares, que no son tales. Es asombroso el efecto nefasto que tiene, entonces sí, el tema del excesivo tiempo, del plazo irrazonable de duración del proceso, con el sistema de la incorporación de las actas, que no deberían ser más actas, de la etapa preparatoria a la etapa de juicio. Entonces, para ordenar, primera prohibición constitucional es actuar el proceso. El proceso es, y no hay determinación en la Constitución de diferencias de procedimientos o etapas dentro del proceso todo, el proceso es oral y es público, porque tenemos que aprender a vivir en la república de una buena vez que la transparencia de los actos se conozca desde el principio. Claro que, si estamos en una etapa preparatoria, no hay agravio si investiga un fiscal claramente, sin ocultamientos, con conocimiento de la defensa en todo momento de lo que pueda ser su descargo, y luego promueve un juicio en tiempo breve. Pero resulta que en las realidades preparatorias son realidades más extensas y con ello mucho más perjudiciales, porque 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, como hace poco se declaró la prescripción de la acción en relación a un cliente del estudio, es realmente hablar de morondanga, discúlpese el término. Esta realidad es inaceptable hoy. Tenemos que levantar alta la mirada, tenemos que poner los límites hacia las constituciones de cada uno de nuestros países. La Constitución Nacional no tolera el tiempo irrazonable, el tiempo distorsionador de todo que hace a la justificación por los tribunales y los actores penales en ministerios públicos de qué recurso, de la lectura del acta, un acta que fue hecha en los ámbitos policiales o en el mejor de los casos fiscales, pero sin la contradicción posible de parte de la defensa. Esas actas se le exhiben a los testigos con descaro, porque los testigos, claro, después de 3, 4 años, cuando llegan al juicio, no saben ni de qué se está hablando. Recuerdo hace poco una señora de muy buena fe, muy bien entrazada, muy seria y muy creíble, decía, yo no me acuerdo, y era la luz del semáforo si era verde o roja. He pasado tantos semáforos en los últimos 4 años, decía que no puedo, ¿qué se hizo? Por supuesto con la oposición de la defensa. Se le exhibió el acta de su declaración de hacía 4 años donde decía que el auto había pasado con luz roja. Esto nos tiene que mover a una reflexión. ¿Qué es lo que estamos juzgando? ¿Papeles? ¿O lo hacemos en base a prueba vívida, prueba producida una y única vez en la etapa del juicio? Si no definimos esta situación, no vamos a salir jamás del atolladero del no debido proceso que nos caracteriza. Esta distorsión de lo escriturario no es inocente. Se escribe para distorsionar, se escribe para petrificar en actas escriturarias y pasarlas al juicio. Se escribe para que los tribunales de juicio, además, lean antes de ir al juicio y vayan con prejuicio, es decir, con falta de imparcialidad. Esta es una verdad a voces, todo el mundo lo sabe. ¿Pero qué se dice? Y lo peor es que se dice por los órganos tribunalicios. Se dice, estamos en necesidad. ¿Qué haríamos si no? ¿Cómo juzgaríamos si no fuéramos entonces a las lecturas de las actas? ¿Cómo podríamos, de otro modo, condenar? Y esta es una reflexión que tiene relación directa entre tiempo razonable e investigación preparatoria. O mejor dicho, entre investigación preparatoria y tiempo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable? El mínimo. Yo estoy harto de decir que no se necesitan años para investigaciones complejas. Estoy harto de decir que mi experiencia, que ya va a llevar cuatro décadas pronto, no es poco, se nos acaba la vida y vamos a seguir diciendo, y el tiempo, siempre es el tiempo. El tiempo de la ilicitud, no el tiempo del cumplimiento. ¿Cuánto tiempo necesitamos para preparar algo para saber si va o no a juicio? Las leyes procesales dicen, por ejemplo, investigación preparatoria, cuatro meses, con opción a dos más, si fuera investigación compleja. Y en casos extraordinarios, un año. Bien, señor, un año. Que ya es demasiado. Y ni les digo si dentro de esa investigación preparatoria, en ese verdadero antejuicio, no se ha hecho ya un juicio en aplicación de la coerción a través de la forma de la prisión preventiva, sin edíe, que, como dijo la Corte Argentina en el famoso Amparo Verbitsky, por su tiempo excesivo de duración, desnaturaliza la condición de cautelar y la torna sentencia definitiva. Porque si yo estoy en prisión preventiva tres, cuatro años, no estoy en prisión preventiva. Se me está aplicando una pena oblicua. Entonces, las inocencias se nos van cayendo. Somos todos cómplices de la no exigencia o somos todos cómplices de la tolerancia de tamañas distorsiones. Y no estamos hablando hacia la impunidad. Es tan grave esto de lo que hablo, de la duración excesiva, no sólo de la investigación preparatoria, sino de todo el proceso, que ya los tribunales internacionales, sobre todo la Corte Interamericana, está empezando a hablar del temor, del tiempo sin edíe, ilimitado, en que el sujeto está sometido ilegal, inconstitucionalmente, a la situación de indefinición de sus derechos. La Constitución Nacional de todos nuestros países no acepta esa zozobra sin límite por tiempo y tiempo y tiempo, en forma descarada, que además burla la ley de fondo, con lo cual burla el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ¿saben por qué se da esto? Esto se da porque se escrituraliza todo. Y parece que hay una constrictiva situación hacia una seguridad ¿para quién? ¿Seguridad para el Estado o seguridad para el que debe ser garantizado? Porque al imputado nada le garantiza la escrituralidad. Se aplica tanto, violando la Constitución, la preventiva, la prisión preventiva, que se ha transformado la investigación preparatoria en un justificativo de la prisión preventiva. Y entonces se escribe, se escribe todo. ¿Por qué? Porque como dura tanto la prisión preventiva como es en la realidad, como dijo la Corte, una sentencia oblicua, una sentencia disfrazada, entonces tenemos que tener la posibilidad de impugnarla. impugnarla. Y para tener la posibilidad de impugnarla, le damos legalidad en el sistema escribiendo la base de lo que es la pseudoacreditación o sustento de esa medida. El tiempo juega siempre en contra de la garantía. Tiempo que pasa es la verdad que huye, pero huye para el imputado que es el que tiene derecho a su defensa. ¿Cómo nos defendemos después de años? ¿Cómo nos podemos defender a través del tiempo de los testigos que olvidan, que mueren, que desaparecen o que se van? Y entonces el tema es o arreglamos la situación temporal o respetamos el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o respetamos el derecho a ser juzgado dentro del plazo razonable o salimos del régimen constitucional. Y esta es una elección que yo pido que en este foro, en esta ocasión, sea motivo de reflexión profunda y que sea un compromiso cuando volvamos a nuestras tareas cotidianas en todos los lugares de América, que sea un compromiso cotidiano, porque si vamos a ser repúblicas en serio, tenemos que tener procesos penales en serio, en la medida en que esto no sea cierto, en la medida que se justifique como se justifica el paso gracioso del tiempo, ir a los tribunales y dar una vuelta y volver como se entró es cosa de todos los días. Y no hablo de una causa, hablo de 20, de 30. Yo detesto ir a los tribunales y por eso tengo a mis hijos gracias a Dios recibidos que trabajan conmigo. Ellos son los que hacen la procuración. Yo voy solamente a tribunales por cosas puntuales, pero les digo por qué, porque esa casa de tribunales donde me crié jurídicamente, donde me formé, donde debería ser mi refugio, es realmente, hoy lo debo decir con honestidad y con respeto de los grandes magistrados, funcionarios y colegas que lo transitan, hoy es un lugar de frustración. de frustración en el tiempo que también debo decirlo, transcurre alegremente, como dice la Corte también nacional, alegremente, es decir, sin ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de responsabilidad. A nadie, a ningún juez, a ningún tribunal, a ningún fiscal, se le responsabiliza por la prescripción de la acción, que es la otra cara del proceso debido. algo más vergonzoso que las acciones prescriban, es algo como una dejadez absoluta y si no, la burla de que no prescriban con las interrupciones, porque sépanlo, en nuestro país por lo menos y en los países de América Latina, dadas las interrupciones permitidas por la ley al curso de la prescripción de la acción penal, se puede tener procesos realmente de casi una vida. les pongo un ejemplo, un proceso que tenga prescripción máxima en 25 años tiene 12 de tope en la Argentina, antes de los 12 años, antes de los 12 años, se llama a prestar declaración, que debería ser un acto de defensa, como es ahora en la provincia de Buenos Aires, al menos en la ley. El código dice declaración indagatoria, seguimos con la Inquisición, indaga el Estado para ver qué, para ver si confiesa, no ahora es garantía de descargar, de defenderse, pero es un acto considerado interruptivo de la prescripción. Pasan 11 años más y 11 meses y 28 días auto de requerimiento de elevación a juicio, corta la prescripción nuevamente, la interrumpe, y así 11 años y pico después con la citación a juicio, y así 11 años y pico después y ya llegamos casi a la muerte del sujeto. Cuando están los 50 años de juicio, de proceso, mejor dicho, el sujeto ya pasó todos los términos posibles y puede que sea condenado o que sea absuelto. Esto es absurdo, obviamente, como una explicitación. No hay procesos que lleguen a eso, pero es posible. Pero sí es posible que pasen la década, sí es posible que pasen los 15 años y sobre todo advierto en procesos de contenido político, porque se mezcla en la Argentina y en América Latina lo político con lo jurídico. Regímenes políticos determinados terminan siendo enjuiciados por años y años y años y lo que es más grávida para mucho más, yo ya dejo, es que el resultado es además totalmente desolador, la impunidad. Gracias. Gracias.